buenos días por la mañana qué bueno que es bueno que estamos por aquí todos contentos los chilenos como siempre de vacaciones saludos su día libre tranquilos qué bueno que que agradable este oye tantas cosas bonitas que pasan aquí en la mañana empieza uno ya que que no sabe ni ni qué decir pero mejor seguimos con aquí con con crónicas estamos en primera de crónicas en el capítulo veintidós y vamos a estar entonces hablando de de los preparativos para el templo fíjense que acuérdense que los libros de crónicas se escriben después del regreso de la deportación entonces ya ya pasaron esras y neemías y esa gente y el escritor el cronista como se le menciona muchas veces el cronista está recordándoles a este pueblo que viene de 70 años de cautiverio que ellos todavía son el linaje de Abraham son muy importante ellos todavía son descendientes de David entonces a pesar de que hubo ese 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 quiebre por decir históricamente verdad de opresión de exilio de esclavitud ellos todavía son el pueblo de Dios de ahí que el cronista empieza entonces con la genealogía como ya vimos los primeros capítulos tantos nombres todas las tribus cantidad de gente que hay ahí todo eso para demostrar que si hay conexión todavía con la gente de antes de los 70 años de exilio aquí en el que y bueno y después entonces repite muchas cosas parece que repitiera muchas cosas aunque le da algunos detallitos de diferentes diferentes pero no es simplemente una repetición de los libros de de historia de Samuel y Reyes es eh ese énfasis de querer conectar las historias de las dos épocas antes y después de la deportación entonces en el capítulo 22 está pasando algo bien interesante y es que eh David eh va a hacer las preparaciones para que se construya el templo entonces acuérdense que él él quería él quería construir el templo eh pero no pudo no pudo Dios mismo directamente le dice mira tú no lo vas a hacer tú no lo vas a construir pero hay una hay una relación entre lo que es eh la paz el descanso eh falta de guerras eh que está conectado con el templo mismo entonces fíjense por ejemplo lo que hace el cronista aquí él conecta con deuteronomio en deuteronomio capítulo 12 en el versículo 8 voy a leer rapidito aquí del 8 en adelante dice ustedes no harán allí lo que ahora hacemos está hablando cuando pasen a la tierra prometida ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí donde cada uno hace lo que mejor le parece pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que le da el señor su Dios pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el señor su Dios les da en herencia él los librará de sus enemigos que los rodean y vivirán seguros esa frase es importante para recordar ahorita y el lugar que el señor su Dios escoja como habitación de su nombre ok al lugar que el señor su Dios escoja como habitación de su nombre llevarán todo lo que he ordenado holocaustos sacrificios diezmos contribuciones y las ofrendas más selectas que hayan prometido al señor y se regocijarán en la presencia del señor su Dios junto con sus hijos sus hijas con sus esclavos sus esclavas y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes pues ellos no tendrán ninguna posesión y herencia resulta que aquí en el capítulo que estamos viendo hoy dicen el versículo 9 entonces estamos en primera de crónicas 22 9 pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico yo le haré que los países yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz entonces ahí empieza esta conexión por eso se llamará su nombre Salomón la razón por lo que dice eso es porque el nombre de Salomón en hebreo suena como paz durante su reinado yo daré a Israel paz y tranquilidad él será quien me construya un templo en honor de mi nombre y por supuesto entonces sabemos que el templo era el sitio donde estaba la presencia misma de Dios en el lugar santísimo donde se hacían los sacrificios las adoraciones las alabanzas estudiaba la palabra ahí es donde llegaban ese era el centro de reunión pero entonces es importante ver la conexión que hay en la historia verdad los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo la construcción misma del templo y la paz la tranquilidad que iban a tener ellos en ese tiempo cuando se construyera el templo pero entonces vamos a leer del versículo 2 también un poquito dice luego David ordenó que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita de entre ellos nombró también fíjense que que privilegio sería para esta gente que no son ni siquiera judíos y todavía participaron en la construcción del templo de Dios un templo de esplendor desde mucha opulencia mucha riqueza el sitio por supuesto también geográfico de Jerusalén en la montaña está arriba el templo estaba en un lugar que se veía de todas partes las paredes del templo brillando de manera refulgente eso era una cosa muy impresionante el templo que que construyó Salomón pero entonces entre los que la hicieron los que trabajaron habían gentiles entonces eso muestra también la inclusión de de todos de parte de Dios los invita también versículo 3 además David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas también bronce en abundancia montonó mucha madera de cedro pues los habitantes de Sion y de Tiro le habían traído gran cantidad de madera de cedro mi hijo Salomón pensaba David es muy joven e inexperto y el templo que hay que construir para el señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra por eso dejaré todo listo fíjense lo que está pasando aquí entonces David mismo quiere construir el templo él dice oye yo estoy viviendo aquí en este palacio que por cierto cuando Natán le habla de eso cuando David y Natán hablan de construir el templo este también Natán le menciona esta parte de de paz y tranquilidad déjeme leer rapidito aquí eso está en segunda de Samuel segunda de Samuel en el capítulo 7 en el versículo 1 dice una vez el rey David estuvo instalado en su palacio el señor le dio descanso de todos los enemigos que los rodeaban entonces el rey dijo al profeta Natán como puedes ver yo habito en un palacio de cedro mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el tolo de una tienda entonces otra vez relaciona paz relaciona descanso tranquilidad con el templo mismo pero entonces lo que está haciendo David a pesar de que él no pudo él quería construir el templo él quiere el mismo quiere hacer el templo para para Dios pero entonces como uno puede en vez de amargarse en vez de quejarse de recriminarle a Dios él prepara a la otra generación él le deja él hace todo lo posible para que su hijo sea entonces el que lleve a cabo la obra entonces estaba pensando yo y eso me pasa en la con la congregación aquí en cualquier parte en muchas partes qué lamentable cuando nuestros hijos entonces nos siguen en los caminos de la fe en los caminos del señor qué triste es cuando uno ve a su hijo a su hija que entonces se aparta del señor qué hace yo sé que siempre va a haber tienes los hijos que tengas quizás sale uno por ahí que sale tirando para allá pero hay familias que que todos se van entonces la mayoría de los que estamos aquí somos primera generación de cristianos quizás nosotros muchos somos los primeros de nuestra familia que llegamos a la fe sin sin ese fundamento infantil por decir de clase bíblica de a mi mamá me llevaba a la iglesia todos los domingos y no en estos días que estuvimos Beto y yo allá en el Salvador conocí a varios hermanos había un viejito también que hablaba de que su abuela imagínate tú su abuela que era cristiana iba a la iglesia allá no sé dónde y muchos de nosotros no tuvimos esa bendición podemos decir pero entonces resulta que aunque llegando jóvenes o un poquito más viejitos no importa ya nuestros hijos empezaron otra tradición otra realidad que es tener sus biblias yo me acuerdo la primera vez que yo leí una biblia ya estaba 16 años por ahí 15 años mis hijos no ellos desde desde bebés ya tenían biblia entonces que lamentable es que esos niños de segunda generación se pierden como que si no hubiésemos dejado los materiales para que ellos construyeran es como un descuido falta de 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 prevenir quizás y no les damos las herramientas necesarias yo entiendo que también como en el caso mío también voy a decirles de una vez la vida de para mis hijos el cristianismo para mis hijos la vez las cosas como ellos ven la vida me parece a mí que es más fácil de la mía porque entonces ellos sí crecen en otro ambiente diferente a pesar de que hay cosas que todavía yo sigo luchando y sigo trabajando en mí en todo pero entonces para ellos yo los veo y y y se ve diferente se ve más en paz se ve más tranquilo menos cosas que que cambiar que sobrepasar tendrán sus cosas ellos pero es muy diferente a a las cosas al lastre por decir a la carga a las cosas que yo traigo entonces sin embargo a pesar de que a la mayoría de los que estamos aquí que somos de esa primera generación de nuestras familias de llegar al señor entonces no no preparamos no cuidamos no hacemos mire todo lo que hizo David David aquí hace cosas que a pesar de 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 todo lo que trajo después todavía le dijo a Salomón bueno y tú vas a traer tener que traer más cosas tú vas a tener que conseguir más madera por ejemplo entonces no no le podemos haciendo como una este comparándonos con esto ¿no? una ilustración nosotros le damos las herramientas a nuestros hijos ellos tienen que construir y ellos tienen que seguir creciendo no se pueden quedar solamente con lo que uno le da ellos tienen que seguir construyendo madurando conociendo más al señor creciendo en la fe pero entonces David le advierte también para que caminen solos entonces mientras que están en la casa uno los lleva a la iglesia lee la biblia ora hace lo que va a hacer pero entonces un día ellos se van bueno ellos tienen que seguir construyendo ya y lamentablemente hay algunos que no lo hacen versículo 6 luego llamó a su hijo Salomón habla con el muchacho le dice esa relación David no tuvo esa buena relación con todos los hijos sabemos que David como papá también tuvo sus cosas ¿no? pero no pero aquí en este caso él llama a su hijo lo encargó de construir el templo va el señor Dios de Israel David le dice a Salomón hijo mío yo tenía la intención de construir un templo para honrar el nombre del señor mi Dios pero el señor me dijo ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra por eso no serás tú quien construya un templo en honor de mi nombre pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico y lo haré y yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz por eso se llamará Salomón el nombre se lo puso Dios mismo no David durante su reinado yo daré a Israel paz y tranquilidad él será él será quien me construya un templo en honor de mi nombre él será mi hijo yo seré su padre yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel ahora hijo mío le vuelve a decir a Salomón que el Señor tu Dios te ayude hay un momento en que el hijo camina solo tu hija tiene que caminar sola él es tu Dios también y entonces ya nos encontramos en la misma situación que bonito que cuando uno habla con sus hijos adultos es como de igual siempre ellos tienen el respeto y siempre uno tiene influencia y todo eso pero que bonito cuando hablamos con nuestros hijos adultos como amigos también como igual estamos en el mismo sitio librando nuestras luchas superando nuestras tentaciones trabajando en nuestros pecados creciendo a la imagen de Jesús transformándonos dependiendo de su gracia de su misericordia estamos en la misma situación tú Dios que él te ayude a construir el templo versículo 14 mira con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del señor cien mil talentos de oro un millón de talentos de plata entonces ahí sigue diciendo mira con cuánto esfuerzo hemos he tratado yo de mostrarte los caminos del señor con victorias con derrotas pero perseverando tratando para que ustedes crecieran en los caminos del señor yo creo que ese es el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos si tienes una casa va a dejarle perfecto si tienes caros si tienes una platica ahí en el banco que le des está bien por supuesto déjaselo a tu muchacho pero no podemos perder la oportunidad sobre todo los que tienen hijos pequeños aquí todavía de desperdiciar los días los meses los mire los años se van pasando así de repente ya son hombres y mujeres entonces vamos a usar todo eso para darle herramientas para que ellos continúen que ellos sigan con la misión que tenemos nosotros que sean ciudadanos del reino que trabajen obreros del reino que sean fieles a Dios que continúen con lo que empezamos nosotros cualquier cosa que haya sido que ellos continúen en el Señor si es una misión si es una iglesia local donde tú estás si es otro proyecto más grande que tú tienes si son tus hijos tus nietos que sigan con la misma fuerza con la misma dependencia igual que nosotros dependiendo de Dios un poquito más fácil les va a ser entonces lo que nos queda es a nosotros mismos seguir siendo fieles seguir siendo constantes seguir buscando buscando de la presencia del Señor entonces me pareció muy interesante ese capítulo 22 de preparación de legado de continuidad de perseverancia a través de la generación tienes a tus hijos los que tienen nietos también es una bendición tremenda también tenemos influencia sobre los nietos a la que también siga entonces de ahí en adelante vamos a orar padre te damos muchísimas gracias por esta mañana te damos gracias por la comunión tan dulce señor que disfrutamos con nuestra familia te damos gracias por tu palabra que nos enseña la historia de tu pueblo y tu intervención señor en medio de tu pueblo gracias porque porque nos amas porque estás ahí siempre con nosotros te pedimos entonces que nos bendigas padre que nos ayudes hacer nosotros nuestra labor primero de entregarnos completamente a ti pero también de darle herramientas a nuestros hijos herramientas de tu palabra de sabiduría de santidad de bendición pedimos que bendigas a todas las familias que estamos aquí nos bendigas a nosotros a nuestros hijos nuestros nietos y los que tengan mis nietos también te pedimos entonces que nos acompañes padre te damos las gracias te alabamos y te damos la honra que solamente tú te mereces quédate con nosotros el resto del día te pedimos todo esto y te agradecemos a través de tu hijo nuestro rey nuestro señor Jesús amén Dios los bendiga mis hermanos Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga